Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer otro ejercicio de contabilidad. El enunciado lo tenemos en este enlace, lo pondré en la descripción del vídeo. Y vamos a comenzar introduciendo el asiento inicial para obtener el balance de comprobación a fecha 15 del 12, tal y como nos indican aquí. Paro el vídeo para no hacerlo muy largo. Y empezamos desde aquí. Una vez que estamos aquí, he ido introduciendo lo que nos va indicando el ejercicio de balance inicial a 15 del 12. Cada cuenta con la apertura donde corresponde. Ahora veremos cómo queda el balance. Y una vez que está todo, nos queda la última, que es capital. Y pulso al fin. Al fin. Y subimos el asiento. La cantidad para cuadrarlo sería 30.470. Una vez que lo tenemos, nos venimos, por ejemplo, impresión. Sumas y saldos. Tenemos desde apertura hasta cierre. Damos a vista previa. Y aquí tenemos el balance inicial. Este es el balance con el que partimos según el ejercicio que tenemos aquí. Tenemos ya la primera parte. Y ahora vamos a realizar las operaciones según la información que nos facilitan aquí. Empezamos con el apartado primero. Con fecha 16 del 12. La empresa vende el único elemento de transporte que posee por 2.000. El elemento de transporte lo vemos aquí. Son 2.160. Y nos indica que lo vende por 2.000. Pues vamos a realizar el asiento. Lo primero que podemos hacer es la amortización de este año. Que serían los 2.160. Le hallamos el porcentaje de amortizar. Son 216 en el año. Pero como lo vendemos antes de terminar el año. En la segunda quincena de diciembre. Vamos a calcular cuánto sería la amortización por quincena. Entonces dividimos entre 24 quincenas que tiene el año. Y multiplicamos por 23 quincenas. Con lo cual amortizar serían 207. Vamos a realizar el ejercicio de amortización. 6.8.1. Inmovilizado. Y hemos dicho que serían 207. La amortización acumulada. Al fin, al fin. Ya tenemos el asiento aquí. Y vamos a proceder al asiento de venta. El asiento de venta nos dice que cobramos 2.000. Cobramos 2.000. Damos de baja los 2.160. Ponemos que no. Metemos la amortización acumulada. Que es el 2.8.1. Con los 207 que creamos en el asiento anterior. Y lo que nos queda de beneficio. 47 sería el beneficio de esa venta. Vamos a ver. Vamos al siguiente. Y nos indica. Que los gastos anticipados. Pertenecen a una prima de seguro. Que cubre los riesgos de inmovilizado. Durante dos años. Desde la fecha 1 del 7. Con lo cual los 600. Están desde el 31 de diciembre del 2019. Quitándole los 6 meses que son del 2019. Nos quedan 18 meses. De gastos anticipados. Entonces esto. Entre 18 meses. Nos da esto. Y para este año. Lo multiplicamos por 12. Son 400 los gastos de este año. Con lo cual nos venimos aquí. 30.12. Del 20. Y metemos. Que serían aquí 400. Y lo quitamos de los gastos anticipados. Al fin, al fin. Y ya tenemos el asiento realizado. Nos venimos al siguiente. Los gastos de publicidad. Corresponden a una campaña. Que abarca del 30 del 6 del 20. Al 30 del 6 del 21. Se pagó totalmente al inicio. Con lo cual. Tenemos que. Eliminar los gastos que no son de este año. Si se paga totalmente al inicio. Tenemos que apagado. 1950. Partido 12. Esto es lo que corresponde por mes. Por 6. 9.75. Nos venimos aquí. Y realizamos el asiento. 4.80. Le añadimos. El gasto anticipado. Y lo eliminamos de la cuenta de gasto. Al fin, al fin. Ya tenemos el siguiente asiento realizado. Nos venimos aquí. Y aquí nos aclara el préstamo. Que se obtuvo el 1 del 7. La devolución se realizará en un solo pago dentro de 5 años. Con lo cual no cambiamos la cuenta a largo plazo del préstamo. Y el interés del 10% anual pagadero. El 1 del 7 de cada año. Con lo cual hemos pagado 6 meses. Que son. Del año siguiente. Calculamos cuánto es. El interés. El interés es. 180. La mitad es de este año. Sería el 90. La otra mitad es del siguiente. Nos venimos a nuestro programa. A contabilidad. Y realizamos el asiento. Gastos anticipados. Le ponemos los 90. Y lo quitamos de la cuenta. De gastos por interés. Al fin, al fin. Ya tenemos el asiento realizado. Nos venimos al siguiente. Punto 5. Se recibe y paga. Una factura. De reparación. Realizada en el 2020. Por importe de 800. En acreedores. Facturas pendientes. Tenemos en el balance inicial. Los 800. Que nos indica aquí. Nos venimos a nuestra contabilidad. Vamos a recibir la factura. Con lo cual anulamos los acreedores facturas pendientes. Ponemos por ejemplo recepción factura. Pondríamos un número de documento. Anulamos por el debe. Y lo llevamos a la cuenta de acreedor. Vamos a ponerla general. No abrimos fichas. En caso real tendríamos que abrirla y poner todos los datos. Al fin. Vamos a enviar aquí. Porque el IVA se haría en el asiento de factura pendiente. Y como nos indica que la pagamos. Vamos a realizar el pago. Pondríamos también el número de documento. Sale de la cuenta de banco por el haber. Y anulamos el acreedor. Vamos a ver el siguiente apartado. Las amortizaciones. Como hemos hecho en los anteriores ejemplos también. Nos indica que amortiza el mobiliario al 10% del valor contable. Vamos a amortizarlo. La amortización. Serían 4.75. Al fin. Indico aquí que no. Al fin. Y vamos a hacer el último apartado. Valor de existencia finales. 1.700. Pues anulamos las iniciales. Y cargamos las finales. Serían 6.10. Iniciales las anulamos. Y cargamos las finales. Ya hemos terminado el ejercicio. Y vamos a calcular el resultado y balance de situación final. ¿Qué es lo que nos indican? Nos venimos a impresión. Balance de situación. Vista previa. Y aquí tenemos el resultado que nos debe cuadra con lo que saquemos ahora. 5.090. Este es el balance de situación. Y nos venimos a pérdidas y ganancias. Vista previa. Y aquí tenemos el resultado del ejercicio. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero sea útil. No olvidéis compartir y suscribiros al canal para estar al tanto de las novedades. Muchas gracias.